hola y bienvenidos al canal de tony estoy jugando a train station sigo con la aventura en mi estación de ferrocarril pues sigo con la rutina los trenes locales siempre tienen que ir a trabajar a destinos interesantísimo también los trenes que mandan los amigos los de míster bill que pueden traer una dos o tres gemas los trenes express también con ese montón de experiencia y dinero y vamos a recoger los trenes de míster bill dos locomotoras para el museo ahora recojo esos cofres de los amigos como puedes ver su nombre y su nivel que me van a entregar unos recursos muy valiosos y ahora es momento de visitar esta estación de asmiar que bonita con estos trenes no manda ninguno al museo vamos a seguir recogiendo trenes en estaciones visitó a este vecino a este amigo a ver a ver bonita experiencia estoy a punto de subir al nivel 328 ahí puedes ver los nombres y los niveles de los jugadores de los vecinos y otra locomotora más para el museo gracias a johnny quaid vamos allá un montón de recursos suelen tener mis vecinos subo al nivel 328 recojo titanio acero y uranio fenomenal y además de ver esta bonita estación recojo recursos de los trenes uno más para el museo fantástico antes de ir al museo sigo recogiendo trenes vamos a ver mira qué montón de experiencia ahí muy interesante venir a recoger la experiencia esto te ayuda a subir de niveles bastante rápido así que no te olvides de pasarte por los amigos para recibir todos esos recursos y experiencias nueva visita a perni está empezando digamos no tiene tiene muy poquito rascacielos pero recojo todos los trenes lástima no hay para sumar al museo todavía me quedan un montón que recoger la experiencia más experiencia pero parece que cuesta recoger trenes nuevos vaya hombre vamos a ver si en estos dos últimos se puede hacer algo pues no es el momento de volver a mi estación cuatro locomotoras nuevas una de vapor la dagerlin y malayan que tira de 98 vagones una 10 en la american freedom con una potencia de 98 vagones una eléctrica la malayan vr 2 también de 98 vagones y la hiperlu de incredible train que tira de 17 bueno 9 de 50 en el nivel 52 de museo cosas nuevas la white duble locomotora diesel que tira de 36 y el aeropuerto jfk no puedo comprarlo vamos que sigo avanzando en el juego recojo los trenes de los vecinos estoy muy cerca de subir al nivel 329 lo haré en esta zona recogiendo los cofres de los vecinos como siempre es una rutina que hay que hacer tienen muchísimos recursos dinero y correo así que hay que seguir no pares vamos allá los trenes de míster bill o que poquita experiencia han dado esta vez y ahora toca visitar vecinos venga a recoger trenes madre mía que montón de recursos ha traído en esta estación recibo una locomotora de martín sus y vamos allá otra locomotora más esta vez en mí no revilla y yo creo que ya estoy muy cerca de subir un nivel más otra locomotora más en johnny quaid fenomenal vamos a ver porque ya estamos en el nivel 329 recibo caucho fue él y graba bien 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 ya sabes que en este juego el nivel máximo es muy alto así que quedan muchísimas cosas por hacer venga más recursos y experiencia en las estaciones amigas vamos quiero más locomotoras para el museo ese nivel 52 lo quiero completar no tengo prisa aquí hay cuatro estaciones más de vecinos que poquita experiencia son ya de niveles bastante bajos y por lo tanto por eso recibo tan poca experiencia visitó la estación de jesse train station para recoger trenes express y que me falta la estación de cactus buenso la visitó recibo la bienvenida bueno está abandonada también no importa mientras que haya trenes que recoger y que me falta vamos a ver la estación de bogdan samuel nivel 711 y hay que estar interesante esta estación por supuesto y aunque está abandonado veo que está llenita de rascacielos a ver cuántos trenes aquí interesantes algunos los reconozco no se pueden olvidar y parece ser que no hay ninguno para el museo bueno 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 no está mal sigo recogiendo los trenes amigos y en el museo veo que hay una nueva locomotora de aporte es británic que tira 70 vagones una diésel un stoppable duble que tira 68 y la hiperlux ausa que tira de 8 vamos de nuevo entro a la estación aquí veo un montón de trenes locales a los que empezaré a enviar a trabajar las obras del red bright una hora aunque sería más interesante aprovechar la metrópolis de 7 minutos y todos estos trenes locales viajan a ese destino especial metrópolis en 7 minutos luego tenemos media horita porque luego este destino caduca se cierra durante un tiempo sólo está abierto una o dos veces al día vamos allá con los vecinos nuevamente recogiendo cofres ya ves lo importante que es hacer esta rutina porque es una forma de ir acumulando recursos en el almacén y así poder completar luego los contratos aunque los tengo un poquito olvidados dos locomotoras más para el museo gracias a daniel y di martino visito esta estación de anthony guau pedazo de estación una locomotora dos dos nuevas muy bien bueno aumentando las posibilidades de acabar otro de los niveles del museo vamos a ver voy a visitar estas estaciones que están ya dormidas como si hubieran dejado de jugar para recoger dinero y experiencias una lástima a ver que niveles 300 y pico dejen de jugar con el magnífico que es este juego una locomotora más para el museo gracias a andreas lofler otra más gracias a estuar tonge y sigo avanzando creo que ya tengo que estar muy cerca de subir al nivel 330 bueno pues cuatro estaciones más dormidas qué pena y una locomotora más gracias a rense y tres tension visito pero espera primero subo al nivel 330 recibo 10 gemas magnífico subida al nivel 330 y me quedan dos estaciones por recoger ya visitar la de silvestre como final de este capítulo vamos a esperar está de noche bastantes edificios y estas son las locomotoras a recoger una para el museo mínimo vamos allá regreso a mi estación y observo que son ocho las nuevas locomotoras tres son 10 el flap de 98 vagones green stall right r de 84 un stoppable quad de 98 una eléctrica la real de 98 y 4 hiper luz hasten duranz de 15 in lobu con una fuerza de 15 vagones y imbu de 12 y mix valor de 20 bueno 21 de 50 locomotoras descubiertas en el nivel 52 conservador de museo 2 y en este nivel 230 se desbloquea la rí 460 quad eléctrica de 33 vagones que compró y venga vamos a por algunos de estos fantásticos vagones nanotubos litio neodimio y aerogel para locomotoras y perlo no voy a realizar ninguna compra de decoraciones ni edificios además están bloqueados y subo al nivel 331 para recibir cemento carbono y titanio impresionante subo al nivel 332 para recibir uranio fuel y caucho bueno magnífico en una tacada tres niveles se ha desbloqueado otra locomotora que no voy a comprar quedan un montón de cosas por hacer que iremos viendo en próximos capítulos de momento aquí lo voy a dejar esperando que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando investigando tren extension hasta luego no 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 ¡Suscríbete al canal!